Música Vaya abriendo su Biblia a Tito, capítulo 3, versículo 1 al 8 Tito 3, verso 1 al 8 Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades Que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables Mostrando toda consideración para con todos los hombres Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados Esclavos de deleites y placeres diversos Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros Pero, cuando Dios se manifestó, cuando se manifestó, perdón La bondad de Dios, nuestro Salvador Y su amor hacia la humanidad Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino conforme a su misericordia Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación Por el Espíritu Santo Que Él derramó sobre nosotros abundantemente Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador Para que justificados por su gracia Fuéramos hechos herederos Según la esperanza de la vida eterna Palabra fiel es esta Y en cuanto a estas cosas Quiero que hables con firmeza Para que los que han creído en Dios Procuren ocuparse en buenas obras Estas cosas son buenas y útiles para los hombres Al leer este pasaje Me imagino al apóstol Pablo como un pintor Y primero utiliza los colores grises y sombríos Para demarcar una triste realidad Y después pone los colores vivos y brillantes Para resaltar y para distinguir Lo que sólo Dios puede hacer por pecadores Obsérvalo en el verso 3 Describe a la persona sin Cristo Y entonces allí tenemos los matices grises Sombríos, lamentables, hostiles Y pecaminosos del ser humano Y luego a partir del verso 4 Nos habla del carácter de Dios Y de su obra Y aquí tenemos los colores brillantes Que dan belleza Y que dan colorido A este paisaje Llamado la salvación Así que cuando Tenemos un pasaje como estos Y como mencionaba hace unos momentos Una joya De la doctrina de la salvación En los escritos de Pablo Podemos afirmar Que la salvación de pecadores Es la obra maestra de Dios Es el gran regalo de Dios Es el mayor regalo Que Dios pueda otorgar A una persona La razón es que es una vida eterna Todo ser humano Nace, se desarrolla Se reproduce Muere Así que la vida en sí es temporal Pero la vida que Dios nos regala Es una vida eterna Así que no hay un mejor regalo Que una persona pueda recibir De parte de Dios Por lo que Pablo afirma En este pasaje Que la salvación es la obra de Dios De principio a fin En esa obra salvífica Queda asentado El carácter de Dios Por un lado Pero también Las obras Que Dios hace Por nosotros Como pecadores Así que cuando pensamos En la salvación A la luz de este pasaje Tendríamos que decirlo Si la salvación Es la obra de Dios De principio a fin Hay una sola cosa Que el hombre puede poner Lo único que el hombre Puede poner Es su pecado El resto El resto lo hace Dios El resto Lo propicia a Dios A través de su misericordia Así que Pablo Escribe a Tito Y comienza En el versículo 1 Introduciendo Este tema Y lo hace De tal forma Que Le dice Tito Esta es la manera Como tú debes Conducirte Ante las autoridades De Creta El lugar En el que Ha sido enviado Sobre todo Busca Afirmarlos Para que El testimonio De esta iglesia Pueda impactar A un mundo No salvo Por qué Por qué Utiliza esta expresión Recuérdales 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 Una palabra En tiempo presente Un recordatorio Constante Que debe dirigirnos A la obediencia Una y otra vez Tenemos que Recordarnos Acerca de la obra Salvífica Una y otra vez Tenemos que recordarnos En qué consiste Esta obra de gracia En qué consiste Esta obra de misericordia En qué consiste Esta obra de amor De la cual fuimos Objetos Por parte del padre No es mero Sometimiento De palabras Lo que Pablo Está buscando Pero es Una preparación Para las buenas Obras El cristianismo Se distingue De otras religiones O de otras maneras De creer O de otros sistemas De fe No porque Enfocamos En que ganamos La salvación Por buenas obras Es todo lo contrario Las buenas obras Tienen un lugar Secundario En la fe cristiana Por delante Va la gracia Por delante Va la fe Por delante Va la obra De Dios Para nuestras vidas Y como consecuencia Que es lo que Estamos viendo En este pasaje Como consecuencia De entender Todo ello Entonces es que El cristiano Debería Aplicar O vivir Las buenas obras Que este pasaje Menciona Aquí Así que La vida cristiana Es un recordatorio Continuo De que tenemos Que vivir Honrando al Señor ¿Quién me lo recuerda? Bueno en este caso Pablo Se lo está recordando A un discípulo A Tito Al que ha enviado A pastorear Una iglesia local Creta Para que Tito De la iglesia local La iglesia local La iglesia local Cuando aprecia O entiende La doctrina De la salvación Entonces comienza A recordarse Mutuamente Que hemos sido salvos Y como es Que hemos sido salvos En otras palabras Los esposos Tendríamos que Recordarles A nuestras esposas El evangelio Las esposas Tendrían que Recordarnos A sus esposos El evangelio Los padres Tendríamos que Recordarles El evangelio A nuestros hijos Los hijos Tendrían que Recordarse El evangelio Mutuamente Los hermanos Y luego cuando Nos reunimos No tendríamos Que esperar Que el predicador O el anciano O el pastor Que comparte Ese domingo La palabra de Dios Nos recordara Nosotros Como iglesia misma Tendríamos que Recordarnos Fuimos salvos Estamos siendo salvos Seremos salvos Totalmente Un día Entonces ve La belleza Del pasaje Es un Es un recordatorio Algo que tiene Que suceder De manera continua Creo que Todos nosotros En algún momento Hemos escuchado A algún creyente Estar desalentado Desanimado Estar en enfermedad Estar en algún Momento de aflicción Sabes que No hay mejor Doctrina Que pueda afirmarlo Que la de la salvación Decirle hermano Te recuerdo Que tu enfermedad Es temporal Pero el Señor Puso su mirada En ti Te salvó Por amor Te salvó Por misericordia Te salvó Por su bondad Te salvó Por su gracia Se da cuenta Éramos en otro Tiempo Y pasa No era todo No era todo Que no se limita Leemos este verso Perfectos Una tenacidad Una tenacidad Estos hombres Estos hombres Estos hombres Eran desobedientes Lo tercero Que dice Es Éramos extraviados Extraviados Una mejor traducción Sería Engañados Creíamos Que teníamos La verdad Pero no Pero no era así Es decir Estábamos Cegados En otras palabras Dábamos Tumbos Por los laberintos Del error Y del mal Extraviados Engañados Abrazando El error Luego Pablo Dice Éramos esclavos De deleites Y placeres Diversos La idea original Habla de un estilo De vida Activo Dentro de Concupiscencias Y de los deleites De este mundo Pero no solo eso Sino que Pablo Dice Pero no éramos Espectadores Sino éramos Protagonistas Es diferente Sentarte A ver Sentarte A ver A participar De Y lo que Pablo Está diciendo Es cuando éramos Esclavos De deleites Y placeres No éramos Espectadores Sino que éramos Verdaderamente Protagonistas Después Pablo Dice Viviendo en malicia Y envidia Viviendo en malicia Y envidia Es como si Pablo Dijera Este era Nuestro perímetro Este era el área Donde nosotros Nos Desenvolvíamos La conducta De este hombre Extraviado Rebelde Desobediente Era la malicia Y la envidia Y finalmente Dice Pablo Aborrecibles Y odiándonos Unos a otros Una mejor expresión Es odiados Y odiando Unos a otros En otras palabras Nos encontrábamos En una vía doble Se enviaba odio Se recibía odio Me la haces Te la hago Me pegas Te pego Me robas Te robo Me engañas Te engaño Palabras más Palabras menos Lo que tú tienes aquí Es una descripción De una u otra manera De nuestro corazón Y todas hablan De los males morales Que abunda En los que el hombre Abunda Esta es la realidad Del hombre sin Dios Esta es la realidad De una persona Sin la gracia de Dios Para poder estar en paz Con el Padre Si esto te define Esta mañana Entonces tú necesitas Clamar por salvación Para tu alma Y de eso es De lo que los siguientes Versos Nos hablan En esta mañana De lo que Dios Hizo Por el hombre Que se encontraba En esta condición De lo que Dios Hizo para que El ser humano Pudiera encontrar Salvación En él Así que es un recordatorio Precisamente Que nos hace apreciar El Evangelio Día Tras día Así que al llegar Al verso 4 Quisiera reconocer Contigo Si no fuera Por la gracia de Dios No estaríamos aquí ¿No es así? No estaríamos aquí Posiblemente Estaríamos muertos Posiblemente Estaríamos hundidos En nuestros pecados Seguramente Posiblemente Tu vida Tu familia Estaría Completamente Destruida Entonces Al describir Estos tintes Oscuros Estos tonos Oscuros Que definen El panorama De la humanidad Es que entonces Pablo llega A decirle A Tito Tito Recuérdale Recuérdale A los creyentes Decreta El carácter De un Dios Salvador Pero también Las obras De ese Dios Que nos salvó Que nos rescató Así que en vista De nuestra salvación O como resultado De ella Es que el pecador Ha pasado De muerte a vida Ha pasado De perdición A salvación Ha pasado De estar en guerra Con Dios A estar En paz Con Dios Pero al llegar Al verso 4 Es inminente Reconocer Que Dios Nos salió Al frente Y nos rescató Él nos halló Cuando tú y yo No lo estábamos Buscando Él nos encontró Él salió Al frente Y nos rescató Y Pablo Introduce esto Con un Pero Si Te gusta Hacer una Marcación En la Biblia Ese pero Es importante Pero Marca Un contraste Entre lo que Éramos Sin su gracia Y lo que El hombre Llega a ser Por la gracia De Dios El verso 3 Que distingue Estos tonos grises Estos colores Oscuros De lo que El hombre Era Torna O toma O toma Un color Un color Y un Tenor Diferente Por ese Simple Pero Ahora Te vas a encontrar Muchos peros En la Biblia Y yo les llamo Los peros Los peros De la Biblia Porque Porque un Pero Cambia O contrasta Muchas veces Lo que está En esos pasajes Así que El contraste Aquí es lo que El verso 3 Dice Que éramos Sin Dios Y luego Nos conecta A lo que El verso 4 En adelante Dice Que somos En Dios Por su gracia Mira como Pablo lo dice En otro pasaje Primera de Corintios 6 Vean como Otro peros Introducido ahí O no saben Que los injustos No heredarán El reino De Dios No se dejen Engañar Ni los Inmorales Ni los Idólatras Ni los Adúlteros Ni los Afeminados Ni los Homosexuales Ni los Ladrones Ni los Avaros Ni los Borrachos Ni los Difamadores Ni los Estafadores Heredarán El reino De Dios Luego Vean el Verso 11 Y esto Eran Algunos De ustedes Pasado Pasado Y luego Que tenemos Que hay En sus Biblias Pero Fueron Lavados Pero Fueron Santificados Pero Fueron Justificados En el Nombre Del Señor Jesucristo Y en el Espíritu De nuestro Dios Pero Acaso No caes De rodillas Ante la Belleza Del Evangelio Estábamos Fritos No había Respuesta Para nosotros No había Solución Para nosotros No había Ni un Solo Grado De Esperanza Pero Entonces Dios Intervino Y nos Lavó Pero Entonces Dios Intervino Y nos Santificó Pero Entonces Dios Intervino Y nos Justificó A través De su Hijo Y Mediante Su Espíritu Santo Esta es La belleza Del Evangelio No Había Solución Y Respuesta Para Nosotros En Nuestra Antigua Manera De Vivir Pero Entonces El Señor Entonces El Señor Tuvo Compasión Y Tuvo Misericordia De Nosotros Pablo Afirma Aquí A los Corintios En Esa Carta De Y Señala Tiene Otra Lista Diferente A la Que Usa Con Los Con Los Cretenses Pero Aquí Señala Diez Pecados Vergonzosos Sin Embargo Vean Inmediatamente El Contraste Esto Eran Algunos De Ustedes Imagínate Llegar El Día Domingo El Día Del Señor A La Iglesia En Corinto Y Tener Esta Joya De Miembros En Esa Congregación Había Quien Había Venido De La Inmoralidad Había Quienes Habían Llegado De La Idolatría Había Quienes Habían Sido Rescatados Del Adulterio Había Quienes Habían Sido Rescatados De Ser Afeminados De Ser Homosexuales Había Quienes Habían Sido Rescatados Porque Eran Ladrones Había Varos Había Quienes Habían Sido Rescatados Del Alcoholismo O De La Difamación Había Estafadores Y Algunos Pudieran Decir ¿Y Para Qué Quiero Ir A Ese Tipo De Iglesia Hermano Permíteme Traer El Pasaje A Nuestros Días Y Solamente Hacerte Un Recordatorio No Para Exhibir Nuestros Pecados No Para Que Tú Salgas Preguntando Bueno Y Allí En Vida Nueva Quien Será El Que Era Ladrón Quien Habrá Estafado O Quien Habrá Venido Del Adulterio No No Para Eso Pero Permíteme Decirte Que No Hay Otro Tipos De Iglesia No Hay Otro Tipo De Iglesia La Iglesia De Jesucristo Es Aquella Que Ha Sido Lavada Con La Preciosa Sangre Del Señor Pero Hay Un Antes Y Hay Un Después Y Es Lo Que Pablo Está Contrastando En Estos Pasajes Esto Éramos Pero En Algún Momento Esa Era Nuestra Conducta Es Era Nuestro Comportamiento Pero De tal Manera Que Cuando Venimos A Iglesia Nosotros Deberíamos Ser Libres De Cualquier Tipo De Prejuicio Que Pudiéramos Tener Estaba En Un Funeral La Semana Pasada De Un Querido Pastor Un Querido Amigo Que Trabajó En Las Cárceles Por 30 Años Y Él Recibía Grupos De Americanos Siempre Y Ellos Querían Ir A La Cárcel Administrar Y Entonces Un Día Llegó Un Pastor Y Este Pastor Tenía La Intención De Decir Yo Quiero Ir A La Cárcel Carlos Le Dice Pero Estaba Pidiendo Al Señor Que Cuando Viniera Mazatlán Yo Pudiera Llegar Con El Más Malo Porque Al Más Malo Le Quiero Compartir El Evangelio Bueno Le Dice Carlos Yo Ya Le He Compartido Pero Si Tú Le Quieres Compartir Te Va A costar Diez Cocas Se Fueron Y Cuando Iban Pasando Por El Último Oxo Llegaron Y Le Dijo Bájate Y Cóprate Diez Cocas Aquel Se Bajó Le Hizo Caso Entraron Con Las Cocas Y Había Tres Su Círculo De Seguridad Al Interior De La Cárcel Era Tres Diferentes Aduanas Retenes Como Lo Quieras Ver Pero Para Llegar A El Tenías Que Pasar Por Tres Grupos Y Fueron Dejando Dos Coca Colas En Cada Grupo Así Que Y Le Dijo Bueno Ves Aquel Que Está Ya Sentado Ese Es El Más Malo Que Hay Aquí En La Cárcel Y Entonces El Americano Dice Pues Ahora Voy Y Le Comparto No Le Dijo Espérate Yo Te Voy A Introducir Y Entonces Llegan Y Ustedes Que Quieren Nada Le Dice Mi Amigo Venimos A Traerte Unas Cocas Oh Pues Muchas Gracias Saber Cuando Cuando Iba Hacer Esto Entonces Le Dice Solamente Que Tengo Que Advertirte Algo Que Le Dice El Más Malo Dicen Que La Coca Es Del Diablo Y Entonces Se Detiene Y Se Detiene Con La Coca Aquí En La Mano Le Dice ¿Quién Dice? Entonces Dice Mi Amigo Los De La Pepsi Cola Empieza A Reírse A Que Tú Le Dices Siempre Tienes Una Broma Y Siempre Tienes La Manera De Poder Llegar Con Nosotros Y ¿Qué Andas Haciendo? Pues Aquí Te Traigo Mi Amigo Que Te Trae Un Recado Y Entonces Empieza A Compartirle El Evangelio Cuando Sale Le Dice El Americano Nunca Hubiera Pensado Para Que Eran Las Cocas Y Nunca Hubiera Pensado La Manera Como El Corazón De Ese Hombre Estuvo Dispuesto A Escucharnos Por Una Simple Broma Ahora Permítame Decir Algo Cuando Nosotros Reconocemos Que Hemos Sido Lavados Que Hemos Sido Santificados Y Que Hemos Sido Justificados Por Este Dios No Hay Pasado No Hay Pecado Que Pueda Detener La Obra De Dios Ni Uno Solo Bueno Lo Voy A Poner En Palabras O En Un Tenor Más Claro Es Que Yo Maté A Alguien Bueno Si Tú Mataste A Alguien Y El Señor Te Perdonó Y Te Limpió Tú Eres Libre De Ese Pecado Querida Hermana Si Tú Abortaste En El Pasado Sin El Temor De Dios Y La Sangre De Cristo Te Alcanzó Él Te Ha Perdonado De Ese Aborto Porque Porque la Biblia Lo Dice Fuimos Lavados Fuimos Santificados Fuimos Justificados Esto No Lo Puedo Hacer Yo Esto No Lo Hace Una Iglesia Esto No Lo Hace Una Liturgia Esto No Lo Hace Una religión ¿Quién Lo Hace? Solo Dios Solo Dios Así que Pablo Está afirmando A los Corintios Que estos Diez Pecados Vergonzosos Ya no Los dominan Y aunque Ellos Estuvieron Allí Ya Han Sido Librados Vean Como También El Apóstol Pedro Afirma La Misma Idea Y Contrasta A los Desobedientes Que Tropiezan Con la Palabra De Dios Primera De Pedro Dos Versículo Ocho Y Versículo Nueve Y Piedra De Tropiezo Y Roca De Escándalo Pues Ellos Tropiezan Porque Son Desobedientes A La Palabra Y Para Ello Estaban También Destinados Pero Ustedes Son Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Para Posesión De Dios A Fin De Que Anuncien Las Virtudes De Aquel Que Los Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Si Solo Logro Que A Partir De Esta Tarde Salgas Y Comiences A Saborear Cada Pero Del Nuevo Testamento He Logrado Mi Pero Éramos Desobedientes Éramos Tercos Tropezábamos Con la Verdad Rechazábamos El Mensaje Del Evangelio Y Sin Embargo En Un Momento La Gracia Nos Alcanzó Y Ese Pero Tiene Un Tenor Para Nuestras Vidas Ahora Observa En Este Pasaje El Carácter De Dios En La Salvación Hay Cuatro Expresiones Aquí Que Nos Hablan Del Carácter De Dios Su Bondad Su Amor Misericordia Y Su Gracia ¿Por qué Fuiste Salvo? ¿Por qué Somos Salvos? Por su Bondad Por su Amor Por su Misericordia Y por su Gracia Bueno es así Como Pablo Lo describe En este Pasaje Revisemos Primero Su Bondad Pablo Dice Dios Manifestó Su Bondad El Verbo Que se Usa Ahí Para Manifestar Es El Mismo Verbo Que se Usa En Referencia A Segunda Venida De Cristo O sea Cuando La Biblia Te Dice Que Un Día El Señor Será Manifestado Y Vendrá De Nuevo A Esta Tierra Está Usando Esta Misma Expresión De Manifestar Así Tan Cierto Como Que Cristo Vendrá Y Se Manifestará Así Tan Cierto Es Que La Bondad De Dios Ya Nos Fue Manifestada ¿En Quien? Nos Fue Manifestada En La Persona De Cristo ¿Quién Trajo La Bondad? ¿Quién Introdujo La Bondad A La Tierra? Cristo Dios Mismo Dios Mismo Irrumpió En El De Venir Histórico La Luz Irrumpió En Las Tinieblas Era Imposible Que La Bondad De Dios Quedara Oculta Miren Como Lo Dice Pablo A Los Efesios En El 2 11 Por Tanto Recuerden Por Tanto Recuerden Que En Otro Tiempo Ustedes Los Gentiles En La Carne Que Son Llamados Incircuncisión Por La Llamada Circuncisión Hecha En La Carne Por Manos Humanas Recuerden En Otro Tiempo Esa Era Nuestra Nuestra Condición Pablo Declara Los Especios Que Jesucristo Es La Encarnación De La Bondad Ahora Hay Ocasiones En Las Que Pablo Utiliza Bondad Y También Ocasiones En Las Que Pablo Utiliza La Palabra Benignidad Y A veces Nosotros Entendemos O Pensamos Que Son Sinónimos Pero La Diferencia Entre Ser Benigno Y Ser Bondadoso La Diferencia Radica En Que Benignidad Es Ser Bueno Por Dentro En Otras Palabras Ser Benigno Es Lo Contrario A Ser Maligno Pero La Bondad Es Benignidad Puesta En Acción Una Persona Bondadosa Es Aquella Que Tiene Un Sentir Por El Bien En Su Interior Pero Pero No Queda Allí Sino Que Muestra Esta Bondad Tú Puedes Estar Mirando Por Ejemplo A Un Pordiosero Que Va Pasando Por Tu Calle Y Sentir Sería Bueno Regalarle Una Torta Y Si Tú Te Quedaste Sentado Tú Fuiste Benigno Porque Hubo Un Deseo En Tu Interior Pero Tú No Fuiste Bondadoso Porque La Bondad Te Hubiera Llevado Con El Pordiosero Y Te Hubiera Llevado A Darle El Alimento En Ese Momento No Se Nos Dice En Este Pasaje Que Recibimos La Salvación Porque Dios Fue Benigno Se Nos Dice Que Dios Manifestó Su Bondad Es decir Aquello Bueno Que Él Quiso Hacer Para Con Nosotros Pobres Pecadores Él Hizo Y Cómo Lo Introdujo Lo Introdujo A través O Por Medio De La Persona De Su Hijo Amado Jesús Al Morir Por Nosotros En La Cruz Hay Una Historia En El Antiguo Testamento Que Ilustra O Nos Ilustra La Hermosa Bondad De Dios Relatada En El Segundo Libro De Samuel Capítulo 9 Es El Rey David Preguntando A Sus Empleados A Los Vasallos Del Reino Si Conocían Si Sabían Si hubiese Quedado Algún Descendiente De La Casa De Saúl Y Entonces Su Nombre Le Dice Si Ha Quedado Uno Y Es Hijo De Jonatán Y Su Nombre Era Mephiboset Y Estaba Lisiado De Acuerdo Al Relato O De Acuerdo A La Narración De Su Vida Y Vivían Lo De Bar Y Entonces David Dice Vayan Por Él Y Tráiganlo Bueno La Pregunta Es David Fue Benigno O Fue Bondadoso Fue Bondadoso Porque Si hubiera Sido Benigno Hubiera Dicho Bueno Pues Un Día De Estos Cuando Recuerde El Pacto Que Hice Con Su Padre Posiblemente Envíe Un Poco De Comida Para Él Así Que Inmediatamente Fueron A Lodebar Obedecieron La Orden Del Rey Fueron A Lodebar Y Trajeron A Mephiboset Y A Partir De Ese Día La Narración Nos Dice Que Mephiboset Vivió En El Palacio Tuvo Trato Como Si Fue Hijo Del Rey Y Se Nos Dice Que Todos Los Días Comía Sabes Donde Comía En La Mesa De El Rey David Así Que Él Recibió Trato Como De Hijo Como De Heredero Al Trono Y Estaba Allí Por Benignidad No se Nos Dice Que Dios Fue Benigno Si No se Nos Dice Que Dios Manifestó Su Bondad Para Con Nosotros Enviándonos A Su Hijo Este Es El Carácter De Dios En La Salvación Lo Segundo Que Dice Es Que Dios Mostró Su Amor Para Con Los Hombres Él No Estaba Obligado Amarnos Como Decía Tony Al Principio A veces Tenemos Este Mal Entendimiento Es Que Dios Me Tiene Que Amar No Él No Estaba Obligado Amarnos Y Sin Embargo Este Pasaje Nos Dice Dios Mostró Su Amor Para Con Los Hombres Amor Aquí Viene De La Palabra Filantropía Y Define Específicamente El Objeto Del Amor De Dios No Fue Un Amor Indefinido No Fue Un Amor Ambiguo No Fue Un Amor Abstracto No Fue Un Amor O Mero Sentimentalismo Fue Un Amor Hacia El Pecador Hacia La Persona Que Necesitaba El Amor Verdadero De Dios En Sus Corazones Lo Tercero Que Pablo Le Recuerda Timoteo Es Dios Tuvo Misericordia No Solamente Fue Bondadoso Para Salvarnos No Solamente Fue Amoroso Para Salvarnos Lo Tercero Que Dice Es Dios Tuvo Misericordia La Misericordia De Dios Es Compasión Hacia Aquellos Que No Pueden Hacer Absolutamente Nada Por Si Mismo Tu Crees Que El Hombre O La Mujer Del Versículo 3 De Este Pasaje Que Estamos Leyendo Puede Hacer Algo Por Si Misma Si O No 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 Podemos Hacer Absolutamente Nada Por Nosotros Mismos Y Por Eso Es Que Dios Tuvo Que Tener Misericordia De Nosotros Dicha Misericordia Fue A A pesar De Tu Pecado Fue A pesar De Mi Pecado Fue A pesar De Nuestros Pecados Y De Todos Nuestros Desatinos Continuos Dios Tuvo Misericordia Entonces Véalo Claramente Este Dios Este Dios Del Que Pablo Está Hablando Tuvo Bendidad Tuvo Bondad De Nosotros Tuvo Amor Por Nosotros Tuvo Misericordia Pero Lo Cuarto Que Dice Es Dios Derramó Su Gracia Y Gracia En el Nuevo Testamento Es Un Favor Inmerecido En Otras Palabras No Merecíamos La Gracia De Dios Ninguno Empezando Por Por Mi Y Rápidamente Usted En La Fila Ninguno De Nosotros Merecíamos La Gracia De Dios Cuando Pablo Está Hablando A Timoteo De Los Pecadores Pablo Le Dice a Timoteo Timoteo Yo soy El Primero En la fila Soy Un Pecador Pero La Gracia La Gracia Me Ha Alcanzado Así Que Es La Gracia La Que Hace Posible Lo Que Nuestras Obras No Pudieron Hacer El Día De Ayer Vean Ahí Efesios 2 Efesios 2 Versículos 4 Y 6 Pero Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Por Causa Del Gran Amor Con Que Nos Amó Ven Ahí Como Nos Ama Aún Cuando Estábamos Muertos En Nuestros Delitos Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracia Ustedes Han Sido Salvados Como Fuimos Salvos Por Gracia Y Con Él Nos Resucitó Y Con Él Nos Sentó En Los Lugares Celestiales En Cristo Jesús Entonces De Que Se Trata La Salvación La Salvación Es Por Gracia Y No Es Por Obras Y No Es Por Obras Hay Una Sola Obra Efectiva Cuando Hablamos De La Salvación Y Es La Obra De Cristo Muriendo Por Nosotros En La Cruz Es La Única Obra Válida De Allí En Adelante Cualquiera Obra Que Tú Y Yo Hagamos Viene A Ser Un Fruto De Lo Que Dios Ha Hecho En Nuestras Vidas Pero No Nos Podemos Colgar De Nuestras Obras O Es Que Yo Di De Comer Al Hambriento Que Bueno Es Que Yo Invité A Los Pobres A Esto Es Que Yo Repartí Cobijas Es Que Yo Repartí Ropa Es Que Yo Regalé Útiles Escolares En La Cuando Iban A Empezar La Escuela Que Bueno Te Digo Algo Hay Muchas Instituciones Y Aún El Gobierno Regala Y Eso No Los Hace Ser Santos Cierto Pero Es Muy Diferente Cuando El Señor Ha Quebrantado El Corazón De Una Persona La Ha Llamado Por Gracia A Ser Salvo Y Entonces Esa Persona Y Ese Individuo Dice Puedo Compartir De Lo Mucho Que Dios Me Ha Dado Y Lo Hago Con Gozo Y Lo Hago Sabiendo Que Posiblemente Esta Es Una Oportunidad Para A Una Familia Con Necesidad A La Que Puedo Compartir El Evangelio Es Diferente Si Si Es Diferente Porque El Motivo No Es Voy A Dar Para Ganarme La Salvación El Motivo Es Voy A Compartir De Lo Que Dios Me Ha Dado En Su Gracia Tal Y Como Un Día Alguien Me Compartió Lo Que Había Recibido De Parte De De Gracia de Dios Manera Como El Pasaje Nos Explica El Carácter De Dios En La Salvación Su Bondad Su Amor Su Misericordia Y Su Gracia Que Pongo Yo En Todo Esto Mi Puro Pecado No Más Mi Puro Pecado Dios Es Bondadoso Dios Es Amoroso Dios Es Misericordioso Y Dios Está Lleno De Gracia Para Compartir Con El Pecador Ahora Necesitamos Reconocer Que Quienes Hemos Experimentado A Dios Podemos Dar Testimonio De Su Carácter En La Salvación Que Haces Con Estos Cuatro Afirmaciones Hermano Vas Y Compartes El Evangelio Con Aquellos Que No Lo Tienen Y Vas Y Les Dices Simple Y Sencillamente Dios Es Bondadoso Dios Es Misericordioso Dios Está lleno De Gracia Dios Es Amoroso Y Nuevamente Lo Digo Si Tú No Has Saboreado El Carácter De Dios En Estas Cuatro Expresiones O En Estas Cuatro Maneras Tú Necesitas Venir 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 Señor Y Nacer De Nuevo Si No Estás Allí John Piper Al Hablar De Este Pasaje O Comentando De Este Pasaje Dice Lo Siguiente El Nuevo Nacimiento No Es Un Cambio Espiritual Vago Desconectado De La Historia Es Un Acto Histórico Objetivo Del Espíritu De Dios Que Nos Conecta Mediante La Fe Al Señor Jesucristo Histórico Encarnado Que Se Manifestó Para Que La Vida Que Ahora Tiene Como Salvador Crucificado Y Resucitado Se Haya Convertido En Nuestra Vida Porque Estamos Unidos A Él El Nuevo Nacimiento Sucede Porque Jesús Vino Al Mundo En Forma De Bondad Y Amor De Dios Murió Por Los Pecadores Y Resucitó Entonces Necesitamos Reconocer Que El Nuevo Nacimiento Está Afincado Está Enraizado Verdaderamente En la Obra De Nuestro Señor En El Calvario Ahora Permítame Cubrir Las Obras Redentoras De Dios En Este Pasaje Que Es Ese Dios Bondadoso Ese Dios Misericordioso Ese Dios Amoroso Ese Dios Lleno De Gracia Que Hizo Por Nosotros Bueno El Pasaje Lo Dice Por Si Solo Lo Explica Por Si Solo Simplemente Voy A Ir En Timoteo Y lo Quiero Hacer En Un Sentido De Exaltar La Obra De Dios En La Salvación Lo Quiero Hacer En Un Sentido De Reconocer La Belleza Y La Gloria De Dios Porque Lo Primero Que Pablo Le Dice A Tito Es Tito Nos Salvo Se Da Cuenta Después De Que Presenta Esto Del Carácter De Dios Ahora Pasa A Ver O A Revisar Las Y no sé Si a Ti Te Ha Pasado Pero Cuando Le Dices A Una Persona Fui Salva Se Han Dado Cuenta Muchas Veces De La Primera Pregunta O Expresión Que Hay En Los Labios De La Gente De Que Lo Han Dicho Es Que Soy Salvo O Es Que Traía El Otro Día Una De Estas Pulseras Y Decía Salvo Y Entonces Dice Así Se Vio La Pulsera Y Entonces Me Dice Un Niño De Aquí Que Por Aquí Anda Me Dice El Niño Salvo De Qué Y Al Día Siguiente Voy Y Compro Tortillas Y Cuando Pago Las Tortillas Me Dice La Muchacha De Las Tortillas Salvo Con Acento O Sin Acento Salvo Le Digo Y La Pregunta Fue La Misma De Qué Salvo De Qué De Qué Hemos Sido Salvos De La Ira De Qué Más Condenación Eterna De La Muerte Eterna Del Pecado De Ser Enemigos De Dios No Tienen Calor Salvos 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 Infierno Si También También Va En El Combo O De Qué Hemos Sido Salvos De Todo Esto Hermanos Hemos Sido Salvos De La Ira De Dios Hemos Sido Salvos De Nuestros Pecados Hemos Sido Salvos De La Enemistad Que Teníamos En Contra Dios De La Culpa Del Pecado De Las Consecuencias Del Pecado Del Poder Del Pecado Del Poder Que El Pecado Ejercía Sobre Nosotros De La Condenación Eterna Si De Todo Esto Pero A veces No Llegamos A Percibir Y A Entender Y La Belleza Del Evangelio Nos Lleva Hasta Ese Punto Alto En La Montaña De La Salvación Dios Nos Salvó De Si Mismo Dios Te Salvó De Su Ira Dios Te Salvó De Consumirte Con Su Ira Ay Señor Que Está Diciendo Este Hombre Van A Decir Algunos Bueno Es Que A Ve Se Nos Vende La Idea De Que Dios Es Misericordioso Cierto Dios Es Misericordioso Dios Es Bondadoso Dios Es Amoroso Pero Nunca Le Dan La Vuelta A Esa Moneda Nunca Le Dan La Vuelta A Esa Careta Porque La Contraparte De Eso Es Que Dios Es Justo La Contraparte De Eso Es Que Dios Es Es Que Dios Tiene Ira La Biblia No Dice Que No Tenga Ira La Biblia Dice Que Dios Es Lento Para La Ira Y Grande En Pero Ese Lento Para La Ira No Está Diciendo Que Dios No Tiene Ira Entonces Dios Nos Salvó De Sí Mismo Si Dios Si Tú Eres Una Persona Salva Tienes Que Reconocer Dios Nos Salvó De Sí Mismo De Su Ira Ya No Es Un Juez Para Ti Pero Ahora Se Ha Convertido En Un Padre Amoroso Y Pablo Afirma Que No Hay Otra Forma De Ser Salvos Porque Por Gracia Dice Efesios 2 8 9 Por Gracia Ustedes Han Sido Salvados Por Medio De La Fe Y Eso No Procede De Ustedes Sino Que Es Un Don De Dios No Por Obras Para Que Nadie Se Gloríe Es Un Don De Dios Es Un Regalo De Dios Entonces Nos Salvo Que Tienes Aquí Un Regalo Un Don De Dios Te Salvo Vuelve Al Versículo 3 No Había Manera De Salir De Allí No Había Manera De Que Un Muerto Se Levantara Se Resucitara Luego Vean Lo Segundo Que Pablo Le Dice Timoteo No Solo Nos Salvó A Tito Perdón Sino Nos Lavó Nos Lavó Mientras El Mundo Tiene Aguas Sucias Negras Putrefactas Nauseabundas De Cloaca Dios Tiene Un Agua Que Limpia Y Eso Me Hace Pensar En Lo Que El Profeta Ezequiel Dice En El Capítulo 36 25 Entonces Los Rociaré Con Agua Limpia Y Quedarán Limpios De Todas Sus Inmundicias Y De Todos Sus Ídolos Los Limpiaré La Promesa Dada En Días De Ezequiel Se Sigue Cumpliendo El Día De Hoy Por La Sola Obra Del Espíritu Santo Limpiándonos Estábamos Sucios Nuestros Pensamientos Eran Tenebrosos Nuestros Pensamientos Simple y Sencillamente No nos Acercaban Sino Sino Nos Alejaban De Dios Y Entonces Pablo Le Dice A Tito Tito Recuérdales A los Cretenses Que Dios Nos Lavó En La Salvación Ve Como Lo Dice Los Efesios 5 26 27 Para Santificarla En Esta Metáfora Que Hay Entre La Iglesia Y El Matrimonio Para Santificarla Habiéndola Purificado Por El Lavamiento Del Agua Con La Palabra A fin De Presentarla A Si Mismo Una Iglesia En Toda Su Gloria Sin Que Tenga Mancha Ni Arruga Ni Cosa Semejante Sino Que Fuera Santa E Inmaculada Tu Crees Tu Crees Que En Una Condición Como Las Del Versículo 3 Como La Que Leímos En Primera De Corintios 6 Una Iglesia Pudiera Tener Esta Expectativa Sino Que Fuera Santa Inmaculada Tu Crees Que Pudiera Una Iglesia Hacerlo No Por Que Podemos Estar Allí Por Dos Razones Porque El Señor Dice Que Nos Lavó Y Muchas Veces Seremos Retados Y Seremos Desafiados Por El Enemigo Por La Carne Y Por Este Mundo Para Decir Realmente Te Lavó Me Lavó Ah Te Dice Nos Lavó Que Tengo Que Hacer Tengo Que Creerlo Segundo Como Sé Que Realmente Me Lavó Efesios Te Dice Habiendo Purificado Para Por El Lavamiento Del Agua Con La Palabra Que Es Lo Que La Palabra Hace Por Ti Por Mi Todos Los Días Nos Limpia Nos Lava Nos Embellece Nos Perfecciona Nos Edifica Nos Anima Nos Consuela Entonces Que Hace Una Persona Que Ha Sido Lavada Corre La Palabra Corre La Palabra Y Una Manera De Comprobar Que Realmente Tú Estás Siendo Limpio Continuamente Es Tu Acercamiento Tu Acercamiento A La Palabra La Salvación Trae Esta Limpieza Divina Del Pecado Y A La Par Nos Brinda Una Nueva Vida Por El Espíritu Santo Pero Esa Nueva Vida Que El Espíritu Santo Nos Da Viene Suministrada Por La Palabra Por La Palabra Entonces Querido Hermano La Palabra Nos Lava Y Si Tú Posiblemente Te Estás Viendo Más Sucio Hoy Que Ayer Es Porque Posiblemente Tu Acercamiento A La Palabra No Es El Adecuado Oh Pero Que Estoy Leyendo Este Libro Sobre No Sé Sobre Un Biblia Que Bueno Que Quieras Estudiar Lee La Biblia Ah Pero Es Que Estoy Leyendo Este Libro Sobre La Familia Que Bueno Lee La Biblia Ah Pero Es Que Estoy Leyendo Esta Biografía De Este Misionero Porque El Que Me La Recomendó Lo Reto Mucho Que Bueno Lee La Biografía Pero Lee Más La Biblia Porque El Libro No Te Va Limpiar Porque El Libro Sobre Consejería Matrimonial O Crianza De Los Hijos No Te Va A Limpiar Pero Lo Que Si Me Va A Causar Limpieza Cual Es La Palabra De Dios Entonces Lee La Biblia Porque Eso Asegura Que Tú Estás Siendo Limpio Limpio Por La Palabra De Dios Entonces Que Que Hizo Dios Cuales Son Sus Obras Salvificas Nos Salvó Nos En Otras Palabras Nos Hizo Nacer De Nuevo No Nazco Por Mi Voluntad Un Pecador No Nace Cuando Dice Yo Quise Ir A La Iglesia A veces El Lo Dej La Pregunta Que Siempre Me Hago Es Y Por Que No Lo Habías Dejado Antes Pero Que Es Lo Que Hace El Orgullo El Orgullo Te Hace Decir Yo Quise Y Pablo Le Dice Tito Tito Él Nos Regeneró Es decir Él Nos Hizo Nacer De Nuevos Dios No Está Comprometido Entendámoslo Dios No Está Comprometido Con El Remiendo Dios No Está Comprometido Con El Maquillaje Dios No Está Comprometido Con Pegarnos Una Manita De Gato O Garrita De Tigre Como Decimos A veces No Dios No Está Comprometido Con Eso Dios Está Comprometido Con El Nuevo Nacimiento Fulano De tal Se Medio Compuso No ¿Se Acuerdan De Nicodemo Nicodemo Te Es Necesario Nacer De Nuevo La Iglesia No Se Trata De Maquillar La Iglesia No Se Trata De Remendar La Iglesia No Se Trata De Tener Estas Ideas De Lo Que Se Puede Ver Por Fuera La Iglesia Se Trata Del Nuevo Nacimiento La Agencia De Dios Es Una Agencia De Nacer De Nuevo Vean Segunda De Corintios 5 17 Pablo Lo Dice De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Ahora Han Sido Hechas Nuevas Nueva Criatura Es Nueva Criatura Es No Dice Que Está Remendada No Dice Que Fue Maquillada No Dice Que Fue Mejorada No Es Una Nueva Nueva Criatura Entonces Nos Salvó Nos Lavó Nos Regeneró Cuarto Nos Renovó La Renovación En Este Punto Tiene Como Origen Al Espíritu Santo Esta No Es Una Experiencia Abstracta O Subjetiva La Obra Del Espíritu Santo Es Una Objetiva Y Concreta En Nuestras Vidas De Las Cuales La Propio El Testimonio Del Nuevo Testamento Nos Habla Que Hay Consecuencias Visibles En Otras Palabras Su Santo Espíritu Es El Agente De Renovación En Donde En Lo Profundo De Nuestro Ser Entonces Nos Regeneró Ve Como Pablo Lo Dice A Los Romanos En El 8 2 Porque La Ley Del Espíritu De Vida En Cristo Jesús Te Ha Librado De La Ley Del Pecado Y De La Muerte Hemos 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 Librados De Eso Por La Intervención Del Espíritu Santo Entonces Nos Salvó Nos Lavó Nos Regeneró Nos Renovó Y Luego Pablo Le dice A Tito Tito No Solamente Nos Renovó Sino Que Derramó A Su Espíritu Santo En Nuestras Vidas Es decir el creyente no solamente recibe la obra del Espíritu Santo de forma inicial sino que recibe la presencia definitiva del Espíritu Santo de una manera dinámica, Romanos 5.5 y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, nos fue dado, cuando le fue dado el Espíritu Santo al creyente en el mismo instante de la salvación, en el mismo momento de la salvación el Espíritu Santo vino al creyente, vino e hizo habitación, vino y moró, el creyente no tiene que esperar un tiempo prolongado para que el Espíritu Santo venga y habite, véanlo en Juan 3.34 porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios pues Él da el Espíritu y me encanta sin medida, ¿cómo nos da el Espíritu? sin medida, ese derramar de su Espíritu se describe como algo copioso, como algo que ya ha venido a la vida de un creyente y es sin medida, entonces encontremos el gozo en las obras salvíficas, nos salvó, nos lavó, nos regeneró, nos renovó, derramó su Espíritu Santo y finalmente Pablo llega a la joya de la salvación, nos justificó, nos justificó, la justificación no solamente significa que Dios te perdonó, la justificación significa que Dios te ha declarado justo, ¿cómo es que un hombre o una mujer como en el versículo 3 puede llegar al versículo 7 de este pasaje y ser declarado justo por una simple razón? ahora estamos en Cristo, ahora estamos en Cristo y delante de Dios Padre al estar en Cristo es como si nunca hubiésemos violado o hubiésemos quebrantado su santa ley, al creyente se le imputa la justicia de Cristo y ahora tenemos vida eterna por medio de la muerte sustitutiva de Cristo, vean como Pablo lo dice en Filipenses 3, versículos 8 al 9 y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe observa como Pablo aprendió a ir de la ganancia a la pérdida aprendió a ir de la ganancia a la pérdida pero allí en esa muerte a su persona, en esa muerte a su ego en esa pérdida que él pudo tener entonces encontró a Cristo como llega un pecador ahí por gracia, por bondad, por amor, por misericordia no hay otra manera, entonces el pasaje que hemos considerado de los versos 4 al 7 nos declaran los sí y los no de la salvación la salvación sí es por bondad la salvación sí es por gracia la salvación sí es por misericordia la salvación sí es por amor la salvación no es por obras a quien exalta eso y a quien humilla sabes que tememos a veces hablar de la doctrina de la salvación y abrazar y reconocer esto porque sabemos que la conclusión es esta Dios es exaltado el hombre es humillado pero acaso no es eso el evangelio esa es la realidad del evangelio el evangelio realmente exalta a Dios como el único y verdadero salvador y humilla al hombre como pecador entonces Pablo termina o para nosotros este mensaje termina en el verso 8 él sigue hablando a Tito todavía unos versos más pero él dice esto palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles para los hombres recuerdas como inició el verso 1 recuérdales y ahora en el verso 8 dice palabra fiel es esta bueno de cual es esa palabra todo lo que ha dicho todo lo que ha dicho y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza entonces el evangelio tal y como Pablo lo resume en estos versos es digno de toda nuestra confianza es digno de toda nuestra fe es digno de toda nuestra seguridad nuestro señor estuvo dispuesto a satisfacer la justicia de Dios pagó el precio quitó la culpa que el pecado producía o levantaba en nuestras vidas quienes hemos creído debemos procurar vivir en buenas obras siempre recordando lo que es el evangelio y lo que ha alcanzado para nosotros como nacidos de nuevos somos hallados en Cristo y ya no en la búsqueda de nuestra propia justicia el camino de las obras ha terminado para nosotros y hoy podemos descansar plenamente en la obra de Dios para la salvación el resultado del carácter y la obra de Dios en la salvación como lo dice el verso 7 es que somos hechos herederos ahora para terminar vayamos a Romanos 8, 17 y si somos hijos somos somos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él entonces en que se convierte una persona que ha nacido de nuevo en que se convierte el hombre la mujer el niño el anciano el jovencito que ha llegado al Señor y que ha recibido ese milagro de parte de Dios bueno Pablo lo dice aquí a los romanos por un lado te conviertes en un heredero de Dios por otro lado te conviertes en un coheredero con Cristo entonces déjame nada más dejar marcada la diferencia entre ambas para terminar somos herederos de Dios porque heredamos la salvación recibiste una herencia posiblemente no la estabas recibiendo no la estabas esperando a veces nos 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 llevamos chuscos no recuerdo la historia de un pastor a la que una familia de su iglesia se estaba yendo y de la ciudad se estaban yendo a los a los Estados Unidos tenía dos carros esta familia tenía dos carros muy caros de estas marcas muy caras y entonces viene al servicio de la mañana y le dice pastor en la tarde le voy a traer un carro ¿cuál quiere? ¿el Audi o el BMW? y el pastor casi se se desmaya híjole ay no sé le dice mire pastor no se preocupe le voy a traer los dos no pues largo se le hizo de la una que fue el ser que terminó el servicio a las cinco resulta que la oveja llega y cuando llega trae una cajita y se acerca a él y le dice pastor con todo el cariño y el amor de mi alma estos estos carritos los recibí cuando compré los otros dos me dieron unos a escala para que los tuviera en el escritorio entonces yo se los quiero compartir pastor bueno recibió una herencia ¿no? no fue como él pensaba o creía que la iba a recibir pero recibió una herencia a otro pastor iba y ministraba una señora de dinero y cuando cuando murió le avisaron y le dijeron las hijas le hablaron mi mamá te dejó una herencia wow dijo el pastor así que necesitamos que vengas por ella y cuando llegó era una cajita con una bufanda que la viejita había abordado bueno era su herencia solo que a veces escuchamos la palabra herencia y nos vamos por otro lado ¿no? que dice Pablo aquí a los romanos somos herederos de Dios mi hermano tú y yo como pecadores no estábamos buscando la salvación ¿cierto? miente el que dice que estaba buscando la salvación porque la salvación es esta maravillosa obra de Dios donde Dios nos atrae con cuerdas de amor y entonces nos va llevando cuando estamos ahí muertos estábamos todos torcuatos todos mensos y de repente llega el momento en el que nacimos de nuevo y decimos Señor me amaste tuviste bondad de mí tuviste misericordia tuviste gracia acabas de recibir una herencia la salvación no hiciste nada absolutamente para merecerla ni para ganarla pero lo segundo que Pablo dice es somos coherederos con Cristo y ser coheredero con Cristo es que recibiste por su gracia la herencia completa que él recibe por derecho divino es decir tú no moriste en el Calvario yo no morí en el Calvario pero el ser coheredero con Cristo significa significa que el Padre te ha dado todo lo que el Hijo logró por derecho divino en el Calvario esta herencia incluye nuevos cielos nueva tierra nuevo cuerpo nuevas relaciones perfeccionadas en el cielo somos herederos de Dios somos coherederos con Cristo y por esa razón nosotros necesitamos apreciar valorar y honrar a Dios por su obra en nuestras vidas y tener así un testimonio eficaz para los que no conocen al Señor necesitamos aceptar el gran regalo y regocijarnos en la sola obra de Dios para nuestra salvación entonces permíteme terminar haciéndote tres preguntas ¿eres salvo? ¿estás seguro de tu salvación? porque el pasaje habla de eso ¿no? verso 3 habla de la condición del hombre sin Dios pero te introduce entonces el gran amor de Dios por nosotros la segunda pregunta que quisiera hacerte es ¿qué tanto nos recordamos de donde Dios nos libró? posiblemente cuando una persona es salva pasa los primeros días meses posiblemente el primer año dando gracias Señor gracias porque me quitaste este amor por el alcohol me quitaste este deseo de robar de mentir de engañar y puedes pasar a lo mejor los primeros momentos agradecidos con Dios pero posiblemente con el paso de los años se te olvida de donde Dios te rescato yo quisiera animarte y alentarte a que nunca olvidemos de donde Dios nos rescato porque si olvidamos de donde es que Dios nos rescato entonces no estaremos viendo el evangelio en todo su esplendor y si no veo el evangelio en todo su esplendor entonces yo no podré animar a otros con ese evangelio para salir de donde están y lo tercero celebras el carácter de Dios en la salvación celebras las obras de Dios en la salvación mi hermano regresa a casa toma estas cuatro cosas que describen el carácter de Dios toma estas expresiones que hemos usado que describen la obra de Dios en la salvación y pasa un tiempo orando simplemente al Señor diciendo gracias Señor cuando no era digno me salvaste cuando estaba sucio me limpiaste cuando no había esperanza para mí me regeneraste así que te animo a que cualquiera que sea la condición de tu vida vengas al Señor y puedas abrazar la obra salvífica de Dios sobre nosotros puestos en pie por favor y vamos a orar Padre bendito que estás en los cielos te adoramos de Dios y vamos a orar de Dios Gracias.